Recuerda que estas bases para tarta te sirven para rellenarlas con diferentes rellenos. Esta tiene un sabor súper rico, te sirve tanto para tartas saladas como para tartas dulces. Voy a hacer una masa brisé y vamos a necesitar harina, azúcar glas, huevo, mantequilla, agua y sal. Agregamos harina, azúcar glas, sal y vamos a integrar todo. Que se mezclen todos los polvos. Agregamos mantequilla y vamos a combinar todo muy bien. Que se integre perfectamente la mantequilla. Este paso también lo puedes hacer con batidora, pero en esta ocasión lo vamos a hacer así a mano para que vean que también podemos hacer este procedimiento así. Esta es la consistencia que debe de tener nuestra preparación. Si se dan cuenta, tiene una consistencia arenosita. Así nos tiene que quedar. Agregamos huevo y agua. Integramos todo. Si se dan cuenta, esta masa brisé no tiene tanta azúcar como la sablé o la sucré, pero está muy rica también. Te sirve perfectamente para tartas dulces y saladas. Este paso hay que hacerlo con mucho cuidado para no mezclar demasiado y que se nos vaya a desarrollar el gluten. Porque no queremos una masa dura. Me voy a ayudar con las manos, pero solamente vamos a presionar, no vamos a amasar. Solamente para que se unan muy bien. Es muy rápida de hacer y fácil y ya quedó lista. Vean, así tiene que estar. Ya está todo bien integrado y no manipular mucho con las manos. Es muy importante eso. Colocamos la masa sobre fil. La vamos a envolver muy bien y la vamos a dejar reposar en refrigeración por 30 minutos antes de utilizar. Nuestra masa brisé ya reposó y la vamos a empezar a extender. Yo voy a utilizar papel encerado, pero tú la puedes extender también con el plástico fil. Colocamos otro encima y presionamos. Lo hacemos despacio, con cuidado, hasta lograr el grosor deseado. Se pone un poquito dura, pero no se preocupen, así tiene que estar para poder trabajar muy bien con ella. Yo le voy a hacer un corte aquí y estos recortes los voy a colocar en las orillas. Hacemos lo mismo por el otro lado y extendemos. Yo aquí tengo un aro de 14 centímetros y vamos a cortar. Retiramos los recortes. Los recortes los vamos a volver a extender. Yo voy a utilizar estos moldecitos, son de 12 centímetros. Colocar la masa. Y vamos a empezar a acomodar muy bien. Presionamos el fondo, los laterales y retiramos. Vamos a hacer el mismo paso con todos los moldes. Rectificamos el fondo, los laterales, presionamos los bordes. Esto es para cortar el exceso de masa que podemos tener. También lo puedes hacer con un cuchillo, pero con las manos se puede muy bien. Y listo. Vean qué lindo queda. Pinchamos con un tenedor. Es importante hacer este paso para que nuestra masa no se levante del molde, que no se hinche. Aquí tú puedes utilizar el tamaño que más te guste de las moldes para tarta, pero a mí se me hace súper lindo este. Y vamos a hacer el mismo paso con el otro. Lo pinchamos muy bien. Y listo. Las vamos a llevar al congelador por 30 minutos. Las vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados por 15 minutos. Ya salieron del horno nuestras tartaletas y la voy a desmoldar. Vean qué bonitas están. Vean qué bonito color tienen. Y la vamos a utilizar para rellenarla. Recuerda que estas bases para tarta te sirven para rellenarlas con diferentes rellenos. Esta tiene un sabor súper rico. Te sirve tanto para tartas saladas como para tartas dulces. Prepáralas y cuéntame qué te parece porque estoy segura que te van a encantar. Las puedes conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente.